El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Cirilo de Alejandría, Cirilo significa el que tiene autoridad. Este santo se hizo famoso en la antigüedad, porque fue el que defendió ante todos los enemigos que María es madre de Dios. Él dirigió el famoso concilio de Éfeso, que declaró que María sí es madre de Dios. Durante 32 años fue arzobispo de Alejandría, que era la ciudad más importante de Egipto en ese tiempo, y se dedicó con todas sus fuerzas a hacer progresar esa cristiandad. Fue fuerte e intransigente con los herejes y sectarios que querían engañar a los cristianos de Alejandría, y les fue cerrando sus templos y casas donde engañaban. A los judíos los puso en un dilema, o dejaban de atacar a la religión católica o se iban de la ciudad. Y cuando apareció la peor herejía de ese tiempo, el nestorianismo fue él quien más fuertemente se le opuso y lo atacó. Sucedió entonces que Nestorio, patriarca de Constantinopla, empezó a decir que María no era madre de Dios, sino simplemente madre de un hombre. La gente se escandalizaba enormemente al oírle predicar semejante barbaridad. San Cirilo le escribió diciéndole que a María la llamamos madre de Dios, no porque ella haya creado a Dios, porque a Dios nadie lo ha creado, sino porque es madre de uno que es de Dios. Y le pedía que por favor retirara esas afirmaciones heréticas que había hecho. Pero Nestorio le respondió con insultos y siguió enseñando sus errores y herejías. Entonces Cirilo escribió al Papa Celestino, a Roma, informándolo de este error que estaba propagando Nestorio. El Papa reunió a los principales sabios católicos de Roma y asesorado por ellos condenó el error de Nestorio y lo amenazó con excomunión si no retiraba sus afirmaciones heréticas. Pero el hereje no quiso retractarse y siguió propagando sus errores. Entonces, en el año 431, se reunieron en Éfeso todos los 200 obispos de la cristiandad. Fue elegido presidente de ese concilio, San Cirilo, como el más venerable de todos y como representante del Papa Celestino. Y Cirilo, con su fogosa elocuencia y su gran sabiduría, obtuvo que los obispos condenaran la herejía de Nestorio. Y proclamaran solemnemente que María sí es madre de Dios. Los enemigos del gran arzobispo obtuvieron que el gobierno pusiera preso a Cirilo por tres meses. Pero cuando llegaron los delegados del Papa de Roma, estos intercedieron por él y le consiguieron la libertad. Y así pudo seguir oponiéndose con toda su autoridad a las enseñanzas de la herejía. El santo narra así a los monjes de Egipto, en una carta, como fue el final de aquellas reuniones del concilio de Éfeso. No se puede imaginar la alegría de este pueblo fervoroso, cuando supo que el concilio había declarado que María sí es madre de Dios y que los que no aceptan esta verdad quedan fuera de la iglesia. Toda la población permaneció desde el amanecer hasta la noche junto a la iglesia de la Madre de Dios, donde estaban reunidos los doscientos obispos del mundo. Y cuando supieron la declaración del concilio empezaron a gritar y a cantar y con antorchas encendidas nos acompañaron hasta nuestras casas y por el camino iban quemando incienso. Alabemos con nuestros himnos a María, Madre de Dios, y a su Hijo Jesucristo, a quien sea todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Cuando el concilio de Éfeso declaró que María sí es Madre de Dios, San Cirilo de Alejandría exclamó gozoso delante de todos. Te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo, antorcha que jamás se apagará, templo que nunca será destruido, sitio de refugio para todos los desamparados, por quien ha venido al mundo, el que es bendito por los siglos, por ti la Trinidad ha recibido más gloria en la tierra, por ti la cruz nos ha salvado, por ti los cielos se estremecen de alegría y los demonios son puestos en fuga, el enemigo del alma es lanzado al abismo, y nosotros débiles criaturas somos elevados al puesto de honor, y la Madre de Dios es también Madre mía. Más de la vida Música Gracias por ver el video.